salta a la guerra ay que suele? que hay? ya esta agotando manguitos sobre el palo si mr Chaves bien rico no hombre ¿Y vos qué andas? Aquí todo descontrolado ¿Y eso por qué? ¿Problema en los negocios otra vez? ¿Cómo fue solo negociando? Bueno, en los negocios no tanto, estoy bien Estoy bien en los negocios, pero Fíjate que Todas las vías con las que he andado Solo por el billete Pues sí, ¿quién diablos no va a querer andar así? Solo por billete Eso buscan vos Y más que vos tenés terrenos Y tanta onda de lo de las herencias Que te han dejado tus familiares también Que tus tíos parecen que te dejan de qué cosa Sí, me dejó alivianado Y más mi negocio que he tenido Por eso, pero yo te digo Así como vos estás alivianado Pero yo de verdad te digo Pues a mí nada me cuesta Alivianarla, pero Solo interesa el dinero ¿Qué es lo malo? Que ahorita la mayoría de mujeres Son tan interesadas Que siempre buscan el bienestar Pues no buscan el amor Sí, yo la verdad quisiera Quisiera una mujer Pues de que De que me quiera como soy Pues no por mi dinero ¿No que por tu persona? Por mi persona Pues de que me valoren como persona No conocen ya la mayoría Es mentira que va Facebook Pero Pállame ya que estás en el Facebook Porque nos buscas una chera Pues ahí en las redes sociales A ver qué tal ¿Aquí? Pues sí, sí Ahí a veces salen O sea, ahí las conoces y todo Y se enamoran No sé, pero te puedo Hasta hay que buscar ¿Cómo puedo buscar ahí? Es que vos no lees mucho a esto Es que te des ¿A poco no lo he comprado? A ver, pero Esperamos Aquí podemos buscar Aquí podemos buscar Ej, mira Mira esta chera Ya vas a ver Debo ver el perfil Todo Esta bonita Esta chula Una masita Vaya ella a caerle Loco, mira esta otra Qué chula Se ve Esta bonita Escribirle Escribirle Y depende de lo que te digan Pues Ahí la empiezas a cantinear Y no le No le Este A ver, ¿Quién te está llamando ya? No, no, no Así es Vaya Entonces escribirle A ver qué tal A ver qué te dice La chava esta Porque tal vez no es igual que todas Va Ponerle mentola Ahí Hola Te coqueta Ay Se tardaron un poquito Sí Pero no mucho ¿Puede rato esta aquí? Sí Desde hace como media hora Me vine Ay No, es que quería venir a Bueno, a despejar la mente un ratito Fíjate que estábamos viendo que hayan abierto una tienda de ropa Ah, sí Así estaba viendo yo también Vamos Ajá Vamos a ver Ahí Sí, pero después es que le quería contar algo Es que pensé que conocí a alguien ¿Cuándo no? Ay, ya vas No, en serio Conocí a alguien en las redes sociales Y bueno, hemos quedado de conocernos ¿Para cuándo? Ahora De hecho ¿Ahora? Sí De hecho No tardes tiempo Por eso, niña Y ahora No hay que aprovechar ¿Y ahora lo vas a conocer? Sí Hemos quedado de vernos aquí Bueno Ya casi va a ser hora Quedamos de vernos en la tarde Pero Igual Por eso me vine más temprano Para Para estar aquí Y ver el lugar donde podemos estar Lo vas a conocer Y ni siquiera sabes O sea Es que no tiene ni idea Ajá De que qué De que si tiene pistos Si no De cómo se viste O algo así O sea Por eso ahora lo voy a conocer Ay, ya vamos Mira Déjame fijarte Si se viste bien Si Si se ve que tiene pistos Si va a venir en carro En moto Pues me imagino que sí Porque o sea Cómo crees que yo voy a andar Con uno de esos Que Ay no Que hasta aquí Toda Y todo eso Ustedes saben Nosotras tenemos que andar Con alguien O sea Que complaca nuestros lujitos Nuestros gustos Ajá Y todo eso Que nos lleve a pasear A lugares bonitos Salir de lo común Por eso fíjate bien Quién es Mira En el perfil O sea Se ve bastante guapo La verdad Y Se ve así bien elegante Y todo eso Entonces Pero Sea guapo No De lo guapo No vas a comer Ay niña Cómo crees que yo voy a andar Con un Picho feo Todo Mal vestido O sea Qué va a decir la gente Yo tengo que andar Con alguien Bonito Ahora lo va a conocer O sea Nunca lo ha visto Eso me da No sé Para todo La primera vez O sea Y qué tal Así va a ser Ya van a ver Deseenme suerte Ojalá que sea Alguien Así súper bonito Lindo En todos los aspectos Sí Deseenme suerte Ojalá que se le extiende Tocomba Vuelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mana conocida! ¡Hola! ¿Usted es Samuel? ¿Sí? Yo de Clávila como así me... ¡Qué guapo! Hasta acabar como... Como aparece allí en el Facebook. Gracias, pero... Lástima que ya no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? No, es que... O sea, yo me lo imaginaba de otra forma, no... Así... O sea, en su foto nada que ver a... A cómo anda. O sea... Nada más véase... ¡Ay no! ¡Qué horrible esos zapatos! Esa ropa... ¡Ay no! O sea, que a usted le importa la vestimenta o... O el dinero... Y esa muleta... ¡Ay no! ¡Qué oso! ¡Como cree que yo voy a andar con una persona así como usted! ¡Nada más véame! O sea, yo no me merezco... Un hombre... Medio... Gracias, lástima que yo no puedo decir lo mismo a usted... No... La verdad nunca me esperé esto... O sea, como le digo... Yo me lo imaginaba de otra forma, no así... ¡Ay no! Pues... ¡Qué lástima entonces! Pues la verdad que... Yo sí quería pues... Tener una relación con usted pues más... ¿Y usted cree que yo voy a andar con usted así? O sea, ¿qué va a decir la gente de mí? Cuando me vea con un hombre que... ¿No? Pero mire de qué importa que... 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 Que me vea otra gente como usted así... Pero... ¿Cómo tanto? Pues... A usted le importa entonces... La posición... Obviamente... Obviamente... Eso es lo importante... Porque si... O sea... Como le digo... Ay no es que... No sé ni cómo decirle... No tengo ni... Ni palabras para decirle... Está bueno... Está bueno... Pues la verdad que... Me diera vergüenza andar con una persona así... O sea... No sé en qué momento se le metió a usted en la cabeza... Que yo iba a poder... No sé... Andar con una persona como usted... La verdad es que... Alicupe viene a perder su tiempo pues... La verdad es que sí... Me equivocé... Estuve casi toda la mañana aquí esperando... Solo para esto... No era lo que yo me esperaba... Me volvió a equivocar la verdad... Cuídese la verdad... Miren... ¿Qué quiere? Miren... Por favor... Usted está loco si piensa que yo lo voy a tocar... O algo que no ve que me da asco... Por favor ayúdenme usted... Así como subió así baje... Así como subió así baje... ¡Rush! Así es... ¿Por qué te sorprendes? ¿Por...? ¿Por qué me dijo que no podía? ¿O por qué llegó así? O sea... No entiendo... ¿Por qué? Porque ya montame el carro voy ya por eso... Pero... Este carro es suyo... Sí... Es mío... Discúlpeme... La verdad es que yo... No sé... Actué mal... Pero... No fue intencional... De verdad... Hoy sí le interesa hoy... Sí... La verdad es que usted me gusta bastante... Y... Y o sea... Si quiere... No podemos seguir conociendo... No... La verdad que no... Mire... Yo desde que la conocí... La vi una persona bien humilde... Humilde... La verdad que... Me cayó bien... Bonita... La verdad que está hermosa... Pero usted... Lo que ve nada más... El económico... El dinero... No... Es que mire... Todo eso ha sido una... Una confusión... De verdad... Discúlpeme... Yo... La verdad... O sea... No fue intencional lo que le dije... No sé... No sé qué estaba pensando... Pero por favor... Mire... Si quiere... No sé... Vamos a platicar a... Otro lugar... No sé... Donde estemos... Más cómodos... No... Por favor... No se va... Mire... No todas las personas del mismo... De lo mismo... Yo busco una persona que sea humilde... Es que... Que no busque solo el dinero... No... Y muchas personas por eso se van nada más... Solo por el dinero se van... Es que yo no soy así de verdad... No se van... Algunas que se van por el físico... O por lo económico... O sea... Que no vaya bien... No... Por favor... Discúlpeme... Pero de verdad... Espérense... Podemos platicar... No sé arreglar las cosas... ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Soy una tonta! No... No... Y todo eso... Ustedes saben de que... Bueno... Así como nosotras... Que nos gusta darnos... Nuestros lujitos... Tenemos que andar... Con alguien... Tenemos que andar... Con alguien... A la altura... No como... Me quito... No era lo que yo me esperaba... Se volvió a equivocar... La verdad... Cuídese la verdad... Cuídese la verdad... ¡Jajajaja! Vale, dale ahí... Espérate... No... Ahí va...